Hola hijo, mira lo que tengo aquí, una de tus cosas favoritas Un zapallo butternut, para hacer una rica crema de zapallo de las que son tus favoritas Bueno, el zapallo butternut se caracteriza porque tiene esta forma como un maní De hecho por eso se llama zapallo butternut Y se diferencia del otro, a ver Aquí tengo otro, el zapallo camote, si ustedes ven la piel es distinta Es de otro color, es un poco más dura Y por dentro también la piel, la pulpa de este zapallo es más clara De un color más clarito que el zapallo camote, ella es más suave Después les muestro como es Ya, esta rica crema de zapallo butternut, la va a hacer tu papá Y ahí vemos como está con dificultad pelando los zapallos Y aquí ya los vemos todos los cositos listos en la olla para coserlos Que es el primer paso para terminar Ya, aquí se está cociendo entonces la sopita Lo que hizo fue saltear en aceite de oliva, cebolla y cebollino Y después agregarle agua para coser el zapallo, zanahoria y también está condimentado con perejil Una vez que hierva se deja hasta que las verduras estén blanditas Para después alinear Blanditas ¿Qué le voy a echar de anillo? ¿Qué le voy a echar de anillo? Es sal, ¿qué? Solamente eso jengibre crema y jengibre y de ahí la servimos para comer esta deliciosa cremita ¿qué te parece entonces esta cremita? es buena, es súper rica ¿cómo está? no la he probado pero la verdad es que es súper rica todas las cosas que le he probado son las mejores son las mejores y esto está hecho para él para él ¿no? me ha papa